¿Qué es la Delegada de Patrimonio de Susana Rechaga? Pues yo creo que podemos decir que casi casi de la casualidad, porque realmente la Delegada de Patrimonio, Susana Rechaga, ya estaba pensando en utilizar el propio edificio, darle un nuevo uso más quizá turístico, también un elemento cultural, coincidió que la propia parroquia también incentivaba todo lo que tenga que ver con el culto en el templo, y a nosotros como empresa sí que nos pareció una idea interesante, entonces yo creo que coincidió un poquito la sinergia de las tres partes, o de las tres, en este caso, agentes implicados, y por eso decidimos ponerlo en marcha. Yo creo que es muy importante porque lo pone en valor, ayuda a que realmente se puedan arreglar, a que se le pueda dar uso, a que los edificios no caigan, diríamos, en el abandono, eso es realmente siempre muy importante, porque si no en muchas ocasiones, aunque edificios que nos pueden parecer muy cotidianos, se quedan como un mero escenario, un mero contexto, en el que la gente no los valora, simplemente los deja como un recurso, ya digo, estético de escenario, y realmente el poder conocerlos, el de tenerse un momento para poder visitarlos, poder verlos, valorarlos, es lo que realmente les hace poner en marcha, les da nueva vida, incluso la propia ciudad también aprovecha, y les genera nuevas posibilidades turísticas, culturales, diríamos culturales, en este caso al hablar de la catedral. Por supuesto, porque nos tenemos que dar cuenta que un edificio que está utilizado, a nada que tenga un pequeño fallo, una pequeña gotera, enseguida se va a reparar, porque automáticamente la reconocemos rápido, no tenemos que esperar a que pase mucho tiempo, el cuidado que hacemos al edificio, el cariño con el que miramos el edificio, utilizarlo todas las semanas, es verdad que en eso sí que implica mucho más a las personas, por lo tanto es una cosa muy importante, desde luego que la catedral haya intensificado, en este caso el culto. Yo creo que esa es una de las grandes pretensiones, que la propia catedral se valore por sí misma, por edificio, por los valores que tiene, por lo que puede aportar, y también realmente por la propuesta para la propia ciudad, como un elemento emblemático, en el centro, ya no solo por volumen, no solo por grande, por su propuesta estética, artística, porque desde luego tiene algunos elementos muy destacados, y que realmente puede contribuir a ser un foco, junto con el casco viejo, la catedral vieja también por supuesto, pero puede ser un foco a repartir las energías turísticas por la propia ciudad. Después de la experiencia del año pasado, hemos corregido pequeños errores, y hemos visto también los aciertos, así que lo que hemos decidido es hacer dos tipos de visita, una en la que seguimos subiendo a la azotea, a los 22 metros de altura, para que puedan disfrutar realmente del contexto, de la relación de la catedral con el resto de la ciudad, pero también, y entendiendo que igual hay personas con una movilidad un poquito más reducida, hacemos una segunda propuesta, que en este caso es ir por unos subterráneos que tiene la catedral, que no son la cripta, son un poquito diferentes, para ver otros tesoros, otras joyas escultóricas, y modelos que tiene en su interior, y lo que vamos a hacer es combinar en este caso ambas posibilidades. Yo creo que lo más fácil realmente es que puedan consultar la propia web de la diócesis, también por supuesto en la oficina de turismo de Vitoria, van a poder tener todo tipo de información, y por ejemplo también si algunos prefieren por teléfono, pueden llamar al 945 10 10 70. ¡Gracias!